La periodista que ahora busca una curul en la Asamblea Legislativa estuvo en Pérez Celedón. Pilar Cisneros fue clara en decir que la situación de Costa Rica es crítica. Solo hay que ver los números. Usted y yo y el señor camarógrafo que nos está acompañando aquí debemos 30 mil dólares. Cada costarricense debe en este momento 10 mil dólares. Eso es lo que nos corresponde de la deuda externa. Todos los años aprobamos un presupuesto que tenemos la mitad para financiarlo y la otra mitad más deuda. En la entrevista que tuvo en TV Sur Pérez Celedón, aceptó que desechó ofertas de otros partidos para unirse a sus filas. Y también el por qué se inclinó por la agrupación que encabeza Rodrigo Chávez. Conocía el daño que le habían hecho a Costa Rica, conocía sus promesas falsas, conocía que no cuidan la plata de los costarricenses, conocía los casos de corrupción. Entonces jamás en la vida los iba a considerar. ¿Por qué con Rodrigo Chávez sí y por qué con este partido sí? Bueno, es un partido nuevo, de gente muy profesional, pequeños empresarios, campesinos, gente normal y corriente, diría yo. Y así opinó sobre ataques contra el candidato del Partido Progreso Social Democrático. Porque le tienen miedo. Porque le tienen miedo, Johan. Porque para hacer lo que hay que hacer en este país se necesitan dos cosas. Uno, saber lo que hay que hacer. Y dos, ser valiente. Porque usted sabe muy bien que todos esos grupitos que están metidos ahí, no quieren soltar su patio, no quieren soltar su hueso. ¿Verdad? Entonces, es un contubernio entre un grupito de empresarios privados muy corruptos y de funcionarios públicos muy corruptos. Entonces, nadie quiere soltar. Y la mejor demostración no es porque lo dice Pilar Cisneros, Johan. O sea, el OIJ ha revelado los casos de corrupción más impresionantes durante los últimos años. También, se le consultó sobre la labor del PAC al frente del país. Dejé de hacer periodismo al final de la administración de Laura Chinchilla. Y yo juré que no podía venir una presidenta peor que Laura Chinchilla. Y vino Luis Guillermo Solís. ¿Cuál fue la gran obra de Luis Guillermo Solís? El Puente de la Platina. Yo no le conozco ninguna otra. El Puente de la Platina. Y empezar a dar a todos los grupos de empleados públicos, digamos, aumentos por aquí, aumentos por allá. Como si nadie tuviera que pagar esa factura, Johan. Esa factura la paga el país. Y luego viene Carlos Alvarado. Yo tenía mucha esperanza en Carlos Alvarado. Hombre joven. Hombre con buena educación. O sea, yo dije, este hombre va a venir con una mentalidad diferente. Y vea lo que pasó. Los casos de corrupción explotan por todo lado. Cisneros se reiteró en varias ocasiones. La preocupación por la situación actual de nuestro país. Sin empleo, sin oportunidades. Los jóvenes de nuestro país, cuando uno les pregunta, ¿qué es lo que usted quiere hacer? Quiero irme. ¿Cómo va a ser posible? Entonces, ¿cuál es el mensaje que yo les doy? Piensen su voto. Ustedes con este lapicero pueden cambiar el destino de este país. Lo cómodo sería, ¿ve? Cada uno que se quede en su casa. Y cada uno que simple y sencillamente vea cómo este país se nos desmorona. Y yo digo, no vale la pena. Yo creo que tenemos una gran oportunidad para cambiar el destino de este país. ¿Y qué dijo la periodista sobre emerger en el ámbito de la política? Yo me he podido quedar en mi casa tranquilita, con mi pensión, con mi familia, que es una familia amorosa, con mis libros, con mis viajes. O sea, yo ya tenía mi vida totalmente arreglada, Johan. Pero yo no puedo quedarme tranquila viendo cómo el país se desmorona. No puedo. Por lo menos hay que intentarlo. Y es lo que yo le digo a los costarricenses, los que nos están viendo ahora en Pérez Celedón. Pilar Cisneros es candidata por un primer lugar por la provincia de San José.